Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura viendo tema laboral, profesional y economía. Después tema sentimental. Vas a hacer una colaboración, te vas a juntar con alguien para hacer una colaboración en un trabajo o en un proyecto. De algo nuevo que te vienen a buscar. Para que colabores en un proyecto, colabores en algo. En algo nuevo. Tú tienes tus dudas, tienes bastantes dudas. Pero esta persona que viene a proponerte esto es una persona bastante confiable. Pero tú tienes la sensación como que no quieres dejar lo que tienes actualmente. Tienes, digamos, esas dudas. Esas dudas de que no sé si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Pero te hablan de dejar cosas atrás. Que dejar viejos lugares, viejas amistades. Descubrir nuevas cosas, nuevos horizontes. Es momento de descubrir nuevas cosas. Te viene a buscar la oportunidad de dejar atrás cosas que no te están aportando lo que te tenían que aportar. Vienen momentos de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. Trabajo nuevo, una nueva profesión, un nuevo emprendimiento. Es momento de arrancar, porque es inicio de cosas nuevas, de cosas diferentes. Te viene ayuda. Ayuda que no esperas. Viene ayuda. Viene una ayuda. Y empezarás a navegar. Empezarás a hacer cosas distintas. Vas a hacer cosas muy diferentes a las que has estado viniendo, haciendo hasta ahora. Pero hay que tomar ya decisiones. Cambio de lugar, cambio de sitio. Para algunos es un viaje. Un cambio de residencia por motivos de trabajo. Por motivos laborales. Y hay que tomar la iniciativa. Porque económicamente te va a ir muy bien. Te va a ir fenomenal. Vas a tener una buena entrada de dinero. Y te vas a poner al día de muchos pagos que hay ahora mismo en tu situación actual. Y es que te viene ayuda. O sea, te viene ayuda. Espero que sepas ver esa ayuda que te llega. Porque a veces las ayudas nos llegan de unas formas que no nos damos cuenta. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las energías en las personas que tienen una relación de pareja. ¿Qué planes hay? ¿Qué siente esta persona por ti? Pues mira, tienes triunfo a ti, a tu alrededor. En la pareja hay triunfo. Hay una cosa muy importante. Que es, digamos, esa compenetración como pareja. A nivel de pareja estáis como muy unidos. Muy compenetrados. Para hacer cosas juntos. Para tener planes juntos. Proyectos juntos. Hay un proyecto de vida en común. Hay un proyecto. Se va a crear esa magia para muchos, para muchísimos de vosotros. Esa magia de convivencia. Va a ser una relación mucho más fuerte. Una relación exitosa. ¿Vale? Y digamos que te van a proponer, pues, o una convivencia. Convivir juntos. Y también para muchos va a ser, bueno, pues, crear un hogar. Crear una familia. Esto está como dentro de los planes de pareja. El crear una familia. El crear un hogar en conjunto. Los dos. Viene el equilibrio. Y viene el éxito dentro de la relación. No va a faltar ni el trabajo, ni va a faltar tampoco la abundancia. Va a ser un hogar bastante bendecido, ¿eh? Va a ser un hogar bendecido. Bueno, y ahora vamos a ver. Para las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. ¿Qué es lo que viene? Bueno, primero decir que estáis atravesando un momento económico bastante complicado. De escasez de recursos en todos los sentidos. De escasez de amor. De escasez de dinero. De escasez en todos los sentidos. Pero hay como un despertar. Hay como que tú te vas a dar cuenta de la situación que tienes y vas a decir, no, basta, hasta aquí. No quiero que siga esta situación. No quiero que siga. Porque es que nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones y decir, hasta aquí. Hasta aquí. No voy a seguir haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados. Voy a empezar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y de esto es como que te vas a dar cuenta. Va a haber como un despertar dentro de ti. Como una llamada. Es decir, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Ya no puedes seguir haciendo lo mismo. Las mismas cosas. Cuando tengas ese despertar, ese darte cuenta que tienes que cambiar tus hábitos, tus costumbres, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Vendrán esos cambios. Vendrán esos cambios. Pero siempre daros cuenta que los cambios siempre empiezan en el interior. Empiezan dentro de nosotros. Y se van a manifestar siempre en nuestro exterior. Siempre. Por lo tanto, eleva tu nivel de energía. Porque ahora está un poco bajo ese nivel de energía. Para que surja esa transformación. Para que llegue lo que tiene que llegar. Que va a llegar. Pero necesitamos ese despertar. Y necesitamos esa transformación. Y entonces se darán las cosas. Vas a tener al lado. Van a llegar a tu vida personas que te van a aportar lo que ahora necesitas. La sabiduría y el conocimiento que ahora necesitas para evolucionar también a nivel interior. A nivel espiritual. Esas personas van a llegar para tu proceso de transformación. No vas a estar solo en tu proceso de transformación. Porque va a ser un proceso importante. Y es que tienes que hacer ese proceso importante. Porque si no, tu vida va a seguir igual. Patas arriba. Más de lo mismo. Entonces, para que se derrumbe, se acabe lo viejo y empiece a construirse en tu vida algo nuevo. Pon los cimientos en tu interior. Sobre todo en tus pensamientos. En tus pensamientos de negatividad. En tus pensamientos de derrotismo. Pobrecito, pobrecita de mí. Es que no salgo. Es que no avanzo. No salgo adelante. Es que estoy así. Deja de hacerte la víctima. Deja de lamentarte. Y empieza a poner las bases para ese renacimiento. Y ese despertar. Porque vas a tener a personas que van a estar ahí para ayudarte. Porque dicen que cuando el alumno está preparado, llega el maestro. ¿Vale? Ni antes ni después. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal. Porque con eso me ayuda así mucho a crear más contenido. A todos los que ya os habéis suscrito al canal. Os doy muchísimas gracias. Os estoy muy agradecida. A las personas nuevas que lo estáis visitando. También. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga vuestro bien. Y os dejo toda mi paz. Gracias. Gracias.